Hola hola mis cubies, bienvenidos un día más al canal, hoy los llevo con nosotros en familia con mi con Mauri a Camagüey, si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte debajo en el comiencito rojo y comenzamos con el video de hoy So mis cubies, ya estamos en Camagüey, aquí en casa de mi hijo, entonces les voy a enseñar como es que se ve el lugar y después vamos a dar una vueltecita por la ciudad de Camagüey que dicen que es hermosa, así que ya saben Miren es así por como se ve, por aquí donde vive mi hijo, es un lugar hermoso aquí está el coche del bebé, por aquí está mi nuero que está cansado, por aquí está el cubita aquí esta es la sala de mi hijo que tiene que ponerle sus mueblecitos porque es una casa nueva esta es la cocina, su refrigerador que lo trajo también, así se ve su casa esta es la cocina que terminamos de almorzar ahora y aquí es el patecito para atender su ropa lavadora que trajeron y por aquí está la otra parte de la familia que estamos ordenándolo todo, ahí está mi nena, aquí está el lindísimo y la lindísima por ahí, nos vemos ahorita y Mauro aquí mis cubis, como ya vieron estoy aquí en Camagüey en uno de sus parques, ¿cómo es que se llama este parque? este parque que se llama Agramonte, miren qué bonito, qué hermoso, ya nos tiramos fotitos y ahora vamos a caminar a las tiendas, ustedes saben que a mí me encanta andar de tienda y se siente una temperatura fenomenal aquí en este lugar, miren qué hermosura se va viendo todo por aquí qué hermoso lugar para los seguidores de Camagüey aquí es su ciudad natal es una es otra alemana hay que tirarse una foto con un saludo ¡Gracias! 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 Mis amores, y hasta aquí llegó el videíto de hoy. Espero que les haya gustado este viaje que les he dado. Hasta acá, hasta Gamaigüey. Aquí en familia. Les mando un beso grande. Un abrazo. Un millón de bendiciones a todos ustedes. Chao, no se olviden de seguirme Por mi Instagram EstáisBalbetti Y losCubita91 Por allá los espero Chao